Señor Leonardo, la señora Isabel está preguntando por usted. Sí, sí, es que fui a cumplir un encargo. ¿Y cumplió su encargo? Digo que sí cumplió su encargo. Sí, sí, dice que Isabel me está llamando. Creo que no es un buen momento para preguntarle sobre lo que me dijo durante su borrachera. Veinte veces. Veinte veces te he llamado y... Tenía el celular apagado. ¿Por qué razón? Porque estaba en una reunión. ¿Con quién? Con un empresario. ¿Te van a contratar? Sí. ¿Para un puesto importante? Sí. Yo sabía. Yo sabía que hasta en cualquier momento iba a pasar. Seguro que te han rogado para que aceptes el puesto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por favor? Te lo suplico, Leonardo. Por favor. Leonardo. No. No, por favor. No, por favor, no. 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 No, no. Nadie me robó. Nadie me robó. En este momento voy a llamar a Rafaela y le voy a decir que no eres ningún pago mantenido. No. Un cosito. Cosito, ¿qué te pasa? Nada. Nada, cosita. Era un trabajo muy bueno y significaba que tenía que estar como ocho meses lejos de ti y no... No, no quiero eso. ¿Y no aceptaste? Cosito, yo no me voy a molestar porque preferiste nuestra felicidad a tu desarrollo profesional, ¿sí? No, 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 no. Gracias por ver el video.